Antes de comenzar te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. La pequeña casa en la pradera. Laura Ingalls Wilder. Capítulo 25. Soldados. Una vez que los indios se habían ido una gran paz se asentó en la pradera y una mañana toda la tierra estaba verde. ¿Cuándo creció esa hierba? preguntó Ma asombrada. Pensé que todo el país era negro y ahora no hay nada más que hierba verde hasta donde alcanza la vista. Todo el cielo estaba lleno de filas de patos salvajes y gansos que volaban hacia el norte. Los cuervos grasnaban sobre los árboles a lo largo del arroyo. Los vientos susurraban en la hierba nueva trayendo olores de tierra y de cosas que crecían. Por la mañana las alondras del prado se alzaban cantando hacia el cielo. Durante todo el día los zarapitos, las matas y los playeros piaban y cantaban en el fondo de los arroyos. A menudo al anochecer los insotes cantaban. Una noche Pam, Mary y Laura se quedaron quietos en el umbral mirando a los conejitos que jugaban en la hierba a la luz de las estrellas. Tres mamás conejas saltaban con las orejas caídas y también miraban jugar a sus pequeños conejos. Durante el día todo el mundo estaba ocupado. Pam se apresuró con su arado y Mary y Laura ayudaron a Ma a plantar las primeras semillas del jardín. Con la asada, Ma acabó pequeños hoyos en las raíces apelmazadas que el arado había levantado y Laura y Mary dejaron caer las semillas con cuidado. Luego Ma las cubrió cómodamente con tierra. Plantaron cebollas y zanahorias y guisantes, frijoles y nabos. Y todos estaban tan felices porque había llegado la primavera y muy pronto tendrían verduras para comer. Estaban cada vez más cansados de solo pan y carne. Una noche, Pa vino del campo antes del atardecer y ayudó a Ma a plantar las plantas de repollo y de camote. Ma había sembrado la semilla de repollo en una caja plana y las guardaba en la casa. La regó cuidadosamente y la llevó todos los días desde el sol de la mañana hasta el sol de la tarde que entraba por las ventanas. Y había guardado una de las batatas navideñas y la había plantado en otra caja. Las semillas de col eran ahora pequeñas plantas de color verde grisáceo y la batata tenía un tallo y hojas verdes de cada uno de sus ojos. Pa y Ma tomaron cada plantita con mucho cuidado y colocaron sus raíces cómodamente en hoyos hechos para ellas. Regaron las raíces y las aplastaron firmemente con tierra. Estaba oscuro antes de que la última planta estuviera en su lugar y Pa y Ma estaban cansados. Pero también estaban contentos porque este año tendrían repollos y batatas. Todos los días todos miraban ese jardín. Era áspero y hervoso porque estaba hecho en el césped de la pradera. Pero todas las plantas diminutas estaban creciendo. Pequeñas hojas arrugadas de guisantes brotaron y diminutas lanzas de cebollas. Los propios frijoles salieron del suelo, pero fue un pequeño tallo de frijol amarillo enrollado como un resorte lo que los empujó hacia arriba. Entonces el frijol se partió y se dejó caer por dos hojas de frijol y las hojas se desplegaron planas a la luz del sol. Muy pronto todos comenzarían a vivir como reyes. Todas las mañanas Pa iba silbando alegremente al campo. Había sembrado algunas papas de césped tempranas y había guardado algunas papas para sembrarlas más tarde. Ahora llevaba un saco de maíz atado a su cinturón y mientras araba arrojaba granos de maíz en el surco al lado de la punta del arado. El arado volteó una tira de césped encima de la semilla de maíz, pero el maíz lucharía por abrirse camino a través de las raíces apelmazadas. Habría maíz verde para cenar algún día y el próximo invierno habría maíz maduro para que Pet y Patty coman. Una mañana Mary y Laura estaban lavando los platos y Ma estaba haciendo las camas. Ella tarareaba suavemente para sí misma y Laura y Mary hablaban del jardín. A Laura le gustaban más los guisantes y a Mary le gustaban los frijoles. De repente escucharon la voz de Pa, fuerte y enojada. Ma fue rápidamente a la puerta y Laura y Mary se asomaron a ambos lados de ella. Pa estaba sacando a Pet y Patty del campo, arrastrando el arado detrás de ellos. Señor Scott y el señor Edwards estaban con Pa y el señor Scott estaba hablando con seriedad. No, Scott, Pa le respondió. No me quedaré aquí para que los soldados me lleven como un forajido. Si algunos malditos políticos de Washington no me hubieran enviado la noticia de que estaría bien establecerme aquí, nunca habría cruzado tres millas hasta el territorio indio. Pero no esperaré a que los soldados nos saquen. Nos vamos ahora. ¿Qué pasa, Charles? ¿A dónde nos vamos? Preguntó Ma. No lo sé, pero nos vamos. Nos vamos de aquí, dijo Pa. Scott y Edwards dicen que el gobierno está enviando soldados para sacarnos a todos los colonos del territorio indio. Su cara estaba muy roja y sus ojos como fuego azul. Laura estaba asustada. Nunca había visto a Pa así. Se apretó contra Ma y se quedó inmóvil, mirando a Pa. El señor Scott comenzó a hablar, pero Pa lo detuvo. Ahórrate el aliento, Scott. No sirve de nada decir otra palabra. Puedes quedarte hasta que lleguen los soldados si quieres. Voy a salir ahora. El señor Edwards dijo que él también iría. No se quedaría para que lo condujeran al otro lado de la línea como un sabueso amarillo malhumorado. Viaja a Independence con nosotros, Edwards, dijo Pa. Pero el señor Edwards respondió que no le importaba ir al norte. Haría un bote y seguiría arriba o abajo hasta algún asentamiento más al sur. Será mejor que vengas con nosotros, lo instó Pa. Y baja a pie por Missouri. Es un viaje arriesgado. Un hombre solo en un bote, bajando el verde y gris entre las tribus indias salvajes. Pero el señor Edwards dijo que ya había visto Missouri y que tenía mucha pólvora y plomo. Entonces, Pa, le dijo al señor Scott que se llevara la vaca y el ternero. No podemos llevarlos con nosotros, dijo Pa. Ha sido un buen vecino, Scott, y lamento dejarte. Pero saldremos por la mañana. Laura había oído todo esto, pero no lo había creído hasta que vio al señor Scott llevándose la vaca. La manzabaca se alejó dócilmente con la cuerda alrededor de sus largos cuernos y el ternero retosó y saltó detrás. Allí se fue toda la leche y la mantequilla. El señor Edwards dijo que estaría demasiado ocupado para volver a verlos. Estrechó la mano de Pa y le dijo, adiós Ingalls y buena suerte. Estrechó la mano de Ma y dijo, adiós señora. No los volveré a ver a todos, pero seguro que nunca olvidaré su amabilidad. Luego se volvió hacia Mary y Laura y les estrechó la mano como si fueran mayores. Adiós, dijo. Mary dijo cortésmente, adiós señor Edwards. Pero Laura se olvidó de ser educada. Ella dijo, oh señor Edwards, desearía que no se fuera. Gracias, gracias por viajar hasta Independence para encontrar a Santa Claus para nosotras. Los ojos del señor Edwards brillaron mucho y se fue sin decir una palabra más. Pa comenzó a desacoplar a Pet y Patty a media mañana y Laura y Mary supieron que era realmente cierto. Realmente se iban de allí. Ma no dijo nada. Entró en la casa y miró a su alrededor. A los platos sin lavar y la cama solo parcialmente hecha. Y levantó ambas manos y se sentó. Mary y Laura siguieron lavando los platos. Tuvieron cuidado de no dejarlos hacer un sonido. Se dieron la vuelta rápidamente cuando entró Pa. Volvía a parecerse a sí mismo y llevaba el saco de patatas. Aquí estás, Caroline, dijo. Y su voz sonaba natural. Cocina mucho para la cena. Hemos estado prescindiendo de las papas, guardándolas para semillas. Ahora nos las comeremos. Así que ese día para la cena comieron las patatas de siembra. Eran muy buenas y Laura sabía que Pa tenía razón cuando dijo. No hay gran pérdida sin una pequeña ganancia. Después de la cena, quitó la proa del carro de sus estacas en el granero. Los puso en el carro un extremo de cada arco en su correa de hierro en un lado de la caja del carro y el otro extremo en su correa cubierta del carromato sobre ellos y la ataron firmemente. Entonces Pa tiró de la cuerda en el extremo de la cubierta del vagón hasta que se arrugó y dejó solo un pequeño agujero redondo en el medio de la parte trasera. Allí estaba el carro cubierto, todo listo para cargar por la mañana. Todos estaban callados esa noche. Incluso Jacques sintió que algo andaba mal y se acostó cerca de Laura cuando ella se acostó. Ahora hacía demasiado calor para hacer fuego, pero Pa y Ma se sentaron a mirar las cenizas en la chimenea. Ma suspiró suavemente y dijo. Ha pasado un año entero, Charles. Pero Pa respondió alegremente. ¿Cuánto vale un año? Tenemos todo el tiempo que hay.